¡Hola, hola, guopetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a los proyectos más ambiciosos de cada estado de la república. Bueno, familia, ya sabéis que estamos trayendo al canal muchísimas cositas para aprender más de México en el sentido, pues, de lo que están haciendo y están dejando de hacer interiormente y nos interesa muchísimo, así que vamos a ver este vídeo, ¿no? Así es, familia, chicos, ya sabéis que tenéis el canal de El Capital Global aquí en la descripción. Saca vídeos muy, 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 muy chingones sobre posinformación de México en general, sobre noticias, sobre novedades y son novedades muy interesantes, pues, como estos megaproyectos futuros de cada estado de México, lo que estamos viendo, cómo se actualiza poco a poco. No vamos a enrollarnos y vamos a hablar durante el vídeo o al final, vamos a verlo. Surgen este año 2022 nuevos megaproyectos tanto del sector público como del sector privado. Gracias a ellos podemos aspirar a un mejor desarrollo y crecimiento económico, ya que muchos de estos son uno de los más ambiciosos existentes en la región extranamericana por su complejidad e inversión que implica la ejecución de estos megaproyectos. Quédate en el vídeo y veamos juntos los megaproyectos más ambiciosos de cada estado de la república y que serán edificados este año 2022. Vamos a verlos, vamos a verlos. Te invito a que te suscribas al canal. Suscríbanos a su canal, ya os hemos dicho. Capitas sacan cositas muy, muy, muy interesantes. Te presento los megaproyectos más ambiciosos por cada estado de la república mexicana. Vamos a verlo. Para Baja California, para el estado de Baja California se proyecta la construcción del tren interurbano a Tijuana-Tecate, siendo este proyecto el más importante del estado. Será un tren de pasajeros que en su primera fase contará con siete estaciones y dos terminales y que beneficiará a 30 mil pasajeros diarios. Tendrá una extensión de 28 kilómetros y una inversión de 3.500 millones de pesos. Será construido por la empresa BCA Expressway y que iniciará construcción a mediados de este año. No veas, no veas. Muy bien, empezamos fuertes. Sinaloa, para el estado de Sinaloa se proyecta la construcción de uno de los corredores comerciales más importantes del mundo. El corredor T-MEC irá de Sinaloa, pasará por los Estados Unidos y llegará a Canadá. Este proyecto se anunció en 2020 y según Caxor Group, quien se encargará de la construcción en México iniciará la construcción ya para este año 2022. Este tren será para transporte de carga y pasajeros. Y se avanzó en el trazo del tren en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este proyecto incluye un megapuerto para el estado de Sinaloa y cuatro megaparques industriales. Flipalo. Durango, uno de los proyectos más importantes de este estado es la construcción de un megaparque industrial que ha sido planeado para el estado debido a que por ahí pasará el corredor T-MEC. Aún se desconoce la inversión, pero se prevé en unos mil millones de pesos e inicia su construcción a mediados de este año. También para el estado se proyectó desde agosto del año pasado un megaproyecto de distribución de agua potable para todo el estado. Se trata de un proyecto que pretende llevar agua potable a los habitantes del estado de Sonora y Coahuila. del río Nasa a través de una planta de bombeo de siete kilómetros lo llevará a una potabilizadora y de la potabilizadora a los tanques ya dispuestos en Gómez Palacios para una demanda de 200 millones de metros cúbicos de agua potable. Con una inversión de 11 mil millones de pesos se trata del proyecto más costoso del estado e iniciará su construcción en el tercer trimestre de este año. Es Coahuila. Además de que por ese estado también pasará el corredor teme y contará con un megaparque industrial. Se prevé la construcción de un tren de pasajeros de 54 kilómetros de la zona del derramadero pasará por Hermosillo hasta la zona Arispe en Coahuila. Se pretende desarrollar en la vía general de comunicaciones existentes de Kansas City a fin de brindar el servicio de pasajeros con el énfasis de conectar la zona industrial de Saltillo. Esto sería construido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se estima que el tren suburbano atienda a unos 143 mil pasajeros diariamente e inicie su construcción en julio del 2022. Chihuahua, el estado más grande de México y también uno de los más ricos y competitivos verá la construcción del proyecto de usos mixtos más ambiciosos de Chihuahua. Se trata del Torre Curum que estará ubicado en el Distrito 1 en el corazón industrial y comercial del estado. Es un proyecto de varias torres de usos mixtos que se planea iniciar su construcción a finales de este año. Esta integración convierte a Curum en el lugar indicado para vivir, comer, iniciar tu negocio y llevarlo al siguiente nivel con una inversión de 600 millones de dólares para su inicialización. Chatarrilla, moneditas. Nuevo León, uno de los estados líderes en cuanto a desarrollo de proyectos en México. se perfila para este estado tres megaproyectos ambiciosos. Tren Monterrey, San Antonio, Texas. Se trata del primer tren de pasajeros transnacional en México que correrá a una velocidad de entre 180 kilómetros por hora y 200 kilómetros por hora. Actualmente, ya cuenta con todos los estudios de preinversión, así como de ruta del tren de pasajeros que pretende movilizar a unos 300 mil pasajeros diarios entre ambas ciudades del norte del país y el sur de Texas. Los avances han sido lentos, pero se planea construir con fondos del Banco de América del Norte y si todo transcurre según lo planeado, iniciará a finales de 2022 la construcción de este tren. Se vienen cositas muy, muy tope. Es un proyecto de rascacielos que se ubicará en la ciudad mexicana de Monterrey, entre las avenidas Constitución e Hidalgo. En la zona del Obispado está previsto que tenga 456 metros de altura y que su construcción se extienda desde 2022 hasta el 2025. Una mitad del rascacielos es ser el segundo edificio más alto del continente americano. Sinceramente estoy alucinando. Será el rascacielos más alto de México y de Latinoamérica, superando a Torre o Obispado desde el 105 metros. Además, ocuparía una de las primeras posiciones entre las torres más altas de América del Norte. Toma ya. De América del Norte, o sea, incluyendo Canadá y Estados Unidos. tendrá una inversión de 19 mil millones de pesos e iniciará en julio de 2022, por lo que ya se lanzó la licitación pública de estudios técnicos de preinversión y en marzo de 2022 se lanzará la licitación pública internacional para su construcción. se planea concluir antes del término de la actual administración federal. Como habla esta vez no hablamos mucho. Luego hablamos. En el norte de México se dio a conocer un megaproyecto que detonará el desarrollo vertical en Hermosillo, capital del estado. Se trata de Nuevo Hermosillo, un complejo de clúster habitacionales de 14 torres que se proyecta construir en varias fases. Cuenta con un importante centro en la ciudad ubicado en el corazón del desarrollo en una superficie de casi 22 hectáreas. ¿Perdona? Un referente de modernidad con impactantes instalaciones que concentrará actividades de tipo empresarial de negocios y recreativas. De igual manera contará con zonas comerciales, residenciales y un hermoso lago principal. Actualmente ya está en construcción su primera torre e iniciará la segunda en este año 2022. Dios. Jalisco para el estado localizado en el occidente destacan dos megaconstrucciones importantes para este año 2022. Línea 4 del tren ligero de Guadalajara se trata de un transporte ferroviario que conectará a Tlajomulco con la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora es lo que quieren los estados. Un metro. Exacto. Con 22.9 kilómetros de recorrido en un total de ocho estaciones esta obra vendrá a complementar con la línea del metrobús y en un futuro conectará con las demás líneas del sistema de metro ser edificada al estilo europeo es decir a nivel de suelo según información podría arrancar su edificación en este año 2022. Para ante todos los proyectos buenos para México Aeropuerto Internacional de Guadalajara continuarán con las obras de la nueva pista del aeropuerto terminal así como su remodelación de la misma. Este plan maestro pretende aumentar la llegada de pasajeros duplicando su capacidad actual con una inversión de 15 mil millones de pesos. Este aeropuerto completo ya con su segunda terminal estará listo en el año 2026. 2026 no era 2028 bueno. Línea 4 y Querétaro se trata de un tren rápido de pasajeros con participación del 50% de capital privado y 50% de capital concierto se liberaron el año pasado 52 millones de pesos para estudios de preinversión los cuales ya fueron aprobados el tren estatal e intermunicipal busca conectar al corredor industrial de Guanajuato con Querétaro la ruta pasará por los principales ciudades de Guanajuato que son León Silao Irapuato Salamanca Celaya a Paseo el Alto hasta llegar a la ciudad de Querétaro aún se trabaja en el plan maestro pero se espera correrá a una velocidad de 200 kilómetros por hora brutal también el estado de Querétaro continúa con la construcción de un distrito vertical conocido como La Porta que integra 20 torres de usos mixtos que se prevé una inversión superior a los 600 millones de dólares este mega complejo mucho pero está invitando bien pero está invitando bien de 30 millones de 30 millones de pesos los estudios de factibilidad deberán estar listos este año y posiblemente arrancar el proyecto a finales de este año no será el arquitecto pero este estado que parecía olvidado anunció recientemente la construcción de un mega complejo hotelero llamado Princess Cigua en Ixtapas y Guatanejo uno de los centros turísticos más importantes del país con un recibimiento de 2 millones de turistas anuales este complejo tendrá 3 mil 500 habitaciones en una bahía con impresionantes vistas al mar y una inversión de 500 millones de dólares su construcción se ha visto retrasada pero se espera inicie construcción en este año el maravilloso este me gusta mucho además del mega aeropuerto en Santa Lucía y el tren interrubano una mega obra que se suma a este estado es un complejo habitacional y de desarrollo científico automotriz conocido como LATIS en el municipio de Naucalpan es un proyecto de 35 mil millones de pesos y que busca la creación de un entorno ecológico sustentable además de incorporar centros comerciales y hospitalarios bien hecho están creando un proceso la capital de los Estados Unidos mexicanos sigue viendo la luz a megaproyectos de clase mundial y en este 2022 te presento los más importantes cuarta línea del cable bus se trata de la cuarta línea del cable bus que pasará por Chapultepec aún no se conocen los detalles pero los anunciarán a finales de este mes y será financiado por la capital planta solar en el central de Abastos en 2022 la Ciudad de México tendrá la planta solar más grande que cualquier ciudad del mundo la cual operará la Comisión Federal de Electricidad y tendrá una capacidad de 27 megawatts remodelación de la línea 1 al 6 del metro de la Ciudad de México se instalará el nuevo centro de comando y control de las líneas 1 al 6 del metro así como un cambio de transformadores a la par comenzará la modernización de la línea 1 el plan es cambiar vías integrar nuevos sistemas adquirir 30 nuevos trenes no los trenes me gustan más los viejos porque los nuevos se mueven mucho por lo que el presupuesto yo me mareo su red de transporte será histórico torre puerta reforma según la revista Amazing Architecture será el rascacielos más grande de la capital mexicana y quizás de toda América Latina con más de 300 metros de altura y 73 pisos superando a la torre reforma y al rascacielos Chapultepec 1 que miden 246 y 241 metros de altura respectivamente la ingeniería de la torre puerta reforma está diseñada para soportar un sismo de hasta 8.5 en la escala de Richter esto se conseguirá gracias a 30 amortiguadores sísmicos 35 pilotes de acero y concreto que estarán clavados a una profundidad de 40 metros quiero trabajar ahí la cruz uno de los estados más importantes para la economía mexicana podría ver el primer tren ligero en su capital Jalapa ya se han dado recursos para preinversión de más de 31 millones de pesos se construirá sobre la vía existente de Kansas City Group ha habido algunos atrasos en el proyecto y se prevé en este año tengamos una propuesta y un render ya que se planea este listo antes de terminar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador esta línea contará con 12 estaciones a lo largo de 17.8 kilómetros Quintana Roo tendrá un nuevo aeropuerto en Tulum con la finalidad de detonar la economía en el sur-suroeste del país con capacidad de recibir 4 millones de pasajeros anuales el proyecto tiene un diseño arquitectónico que incluye áreas para su uso de pasajeros y aeroportuario interconexión con otros aeropuertos o bases militares además la factibilidad ecológica entre otros esto para detonar el desarrollo del Tren Maya que se construye en el sur-suroeste de México estos han sido los nuevos proyectos anunciados para cada estado de la República Mexicana y sin duda serán anunciando más a lo largo de este año así que te invito a suscribirte familia ya sabéis brutalísimo la verdad México no nos deja de sorprender siempre pensando más allá tanto en el turismo como en sus habitantes mismos y es brutal tanto los trenes ligeros que van a hacer el aeropuerto todo lo que están haciendo es alucinante hasta los hoteles que hay hay gente igual que nosotros aquí en España que criticamos cada vez que hacen eso es que ¿por qué estáis destrozando la naturaleza? es verdad en parte pero hay que pensar en que hay mucho turismo y que eso va a ayudar muchísimo al país también quiero destacar la evolución que está teniendo México hacia un futuro mejor hacia una economía como ellos han dicho más estable más mejor en general más turismo más población satisfecha más puestos de trabajo obviamente maravilloso vídeo no sé qué os ha parecido a vosotros siempre muy bueno así es nutrir nuestras mentes nada más que añadir nos vemos en el próximo vídeo chau chau